Como cada 8 de diciembre, hoy celebramos la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Esto significa celebrar el designio de Dios por el que la Madre de Jesús fue preservada del pecado original desde el momento mismo en que fue concebida. Desde el inicio de su vida humana, la Virgen María fue dotada por Dios con todos los dones a la medida de su misión tan importante, ser la Madre de Jesús y Madre Nuestra. Es por esto que el ángel Gabriel pudo saludarla como llena de gracia, porque ella estaba totalmente llena de la gracia de Dios. La Inmaculada Concepción de María constituye al mismo tiempo un dogma de fe y por lo tanto todo católico está obligado a creer y defender dicha certeza. Celebremos hoy esta fiesta y pidamos la intercesión de nuestra Santísima Virgen para que también nosotros podamos obtener las gracias necesarias y así cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. Ave María Purísima sin pecado concebida.